Cuando quiera No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazónada Pero no sabía tuve Lo que me miraba Crucé montañas y praderas Cuando estrellé mi cicleta Hasta que al fin de madrugada Llega a la puerta de su casa Y solo pedía agua Yo solo tenía agua Me dio agua caliente Agua salada, remadurada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en su morada Me dio agua caliente Agua salada, remadurada Y me dio agua caliente Agua salada, remadurada Y me dio agua caliente Agua salada, remadurada Pero dime cosas lindas en la que hiciste Pero dime que te pasa Oye, la niña No había refrigerador nunca Oye, dice que la niña me dio Agua caliente, agua salada de madrugada Por eso yo la voy a publicar Oye, mami, mira Todo, todo, todo en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Y ahí va más Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Y espero que no, 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 espero no te sorprendas Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo que existe conmigo es una cosa tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Flores de tiré, quédame tirarte, yo no sé por qué Voy a publicar tu foto en la prensa Vamos a todo el mundo, dice que Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Porque me trataste mal, me trataste con violencia Voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar, me vas a recortar a mí A mí solito, mami Lo que existe en tu confío es imperdonable Ya no me hable, mamá Se acabó Estilo, va Voy a publicar tu foto 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 Mírame a mí solito, mírame como yo danzo Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Estamos claros, es un órgano más del cuerpo humano. Aplausos a las redes, aplausos a las redes, caballeros. Hay nada más, por eso le dije así. Eso que hiciste conmigo, Marilú, eso que hiciste conmigo, Marilú. Te voy a cortar el agua, te voy a cortar la luz. Yo que te quería tanto, yo que te lo daba todo. Y ahora se rompió el encanto, porque dices que soy amodo. Por eso quiero a todo el mundo, con la mano pa' arriba. Para seguir cuarachando, que no se enrede mi rima. Lo que hiciste, no se hace, te voy a dar las clases. Escucha, mami, después vienes a arrepentirte. Voy a publicarte, yo voy a subirte. Con las redes sociales, mamá. Y ahí, y ahí no puedes subirte. Por eso la voy a publicar en Facebook. La voy a subir pa' YouTube. Uno, dos, tres. Dice mi caro, dice mi caro. Oye, publicale en Facebook, sube la YouTube. Súbelo, pa', súbelo, a', súbelo. Publicale en Facebook, sube la YouTube. Oye, como dice el caro, dilo tú. Publicale en Facebook, sube la YouTube. Ae, rico y amor. Publicale en Facebook, sube la YouTube. Ae, rico y amor. Publicale en Facebook, sube la YouTube. Mano pa' arriba, mano pa' arriba, dice Pero púlicalo, dice, sube la YouTube Si yo subo la loma Si yo subo la loma Mano arriba, hay una palma, todo el mundo dice Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Ay, nada, dice Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Díselo Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Si Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Púlicalo en Facebook y sube la YouTube Voy a publicar el Facebook y sube la YouTube, voy a publicar tu foto, mami. Oh, no, 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 a fondo Voy a publicar tu foto Oh, no, 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 a fondo Voy a publicar tu foto Me voy, me voy, me voy Sí Voy a publicar tu foto Gracias Un millón de gracias